Con la voz de la Misericordia está sintonizando, unida en cantos y oraciones, donde se alegran corazones, del Espíritu Divino brota la fe y la esperanza, transmitiendo la palabra junto a el amor de Dios. La voz de la Misericordia en compañía con el amor de Dios. La voz de la Misericordia en compañía con el amor de Dios. La voz de la Misericordia presenta el programa radial Firmes en la Fe con Natibel Carrullo y Yasmín Cristalino. Firmes en la Fe, firmes en la Fe, caminamos en Cristo nuestro amigo. Nuestro Señor, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo. Firmes en la Fe, firmes en la Fe. Tu amor nos edifica y nos arraiga, tu cruz nos consolida y fortalece. Tu sangre nos arraiga, tu sangre nos arraiga, tu sangre nos renueva y nos embriaga. Firmes en la Fe, firmes en la Fe, firmes en la Fe, firmes en la Fe, caminamos en Cristo nuestro amigo. Nuestro Señor, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo. Firmes en la Fe, firmes en la Fe, firmes en la Fe. Firmes en la Fe, firmes en la Fe, firmes en Cristo nuestro amigo. Puedes seguirnos a través de la emisora de radio La Voz de la Misericordia 94.9 FM, Telegram, Amigos de la Voz de la Misericordia, YouTube y Facebook La Voz de la Misericordia, por WhatsApp La Voz de la Misericordia, con el número 0412-102-7530. A continuación, comenzamos este programa invocando la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y desciende sobre nosotros como sobre la Reina de los Apóstoles en la Casa de Nazaret. Ven en el Nuevo Pentecostés, enciende en la acción católica el amor de Dios y del prójimo. Prende el celo por el reino de Cristo, haznos decididos y obedientes a tus inspiraciones, en comunión con nuestros pastores. Danos asesores, dirigentes y militantes santos. Multiplica las filas de la acción católica. Amén. Viva Cristo Rey, y su amor sea nuestra ley. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Invocamos al Espíritu Santo con una alabanza. Envocamos al Espíritu Santo con una alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. mis. Él está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. el amor operante el amor que se dirige al hombre y abraza todo lo que forma su humanidad ese amor se hace notar particularmente en el contacto con el sufrimiento la injusticia la pobreza en contacto con toda la cotidiana humana histórica que se distinta que de distintos modos manifiesta la limitación y la fragilidad del hombre bien sea física bien sea moral cabalmente el modo y el ámbito en que se manifiesta el amor es llamado misericordia en el lenguaje bíblico encíclica divina misericordia de juan pablo segundo es así como en estos tiempos de pandemia tiempos difíciles y aún más para los más frágiles los ancianos a veces solos o desasistidos los empobrecidos los que quedan al margen los de las periferias existenciales y que a fuerza de confinamiento se van haciendo más invisibles para con ellos nosotros católicos miembros de una iglesia tenemos el deber y el compromiso de seguir la huella del divino maestro haciendo presente y real su misericordia en y con nuestras vidas recibiendo con humildad la misericordia que tiene dios para con nosotros compartiéndola y trasladándola a quien la espera de nosotros toda realidad humana espiritual y corporal es sujeto de la misericordia divina especialmente en este tiempo en el que nos hemos percatado que la ciencia y la tecnología nuestra autosuficiente civilización no tiene todas las respuestas en medio de la autoconciencia de nuestra pequeñez y nuestra fragilidad nos acogemos a la misericordia de dios y solidariamente hemos de extenderla a nuestro prójimo así es en efecto la revelación y la fe nos enseña no tanto a meditar en abstracto el misterio de dios como padre de la misericordia cuando a recurrir a esa misma misericordia en el nombre de cristo y en la unión con él no ha dicho quizás cristo que nuestro padre que ven los secretos espera se dirige continuamente que nosotros recurrimos a él en toda necesidad escrutemos cada vez más del misterio el misterio del padre y de su amor deseo pues que en estas consideraciones hagan más cercano a todos tal misterio y que sea el mismo tiempo una vibrante llamada de la iglesia a la misericordia de la que el hombre y el mundo contemporáneo tienen tanta necesidad y tienen necesidad aunque con frecuencia no lo saben la divina misericordia la encíclica de san juan pablo segundo hacemos pues una exhortación aún ahondar en el misterio de su misericordia pero trascendiendo a la vivencia de ésta acudir filialmente a su amor misericordioso y a vivirlo en una caridad y en la solidaridad entramos un poquito en una alabanza en oración verdad a través de esta alabanza a través de este canto pongamos atención para que el señor envíe su presencia a este nuestro programa a firmeza en la fe y y y y y y y y y Confío en ti, Señor, palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna. En ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida a tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna. En ella esperaré. Contáctanos por nuestro número directo 0412-102-7530. Siguiendo con nuestro siguiente segmento. A la luz de la palabra. Contemplemos y escuchemos al Señor con la primera lectura que tenemos del libro del Génesis. Capítulo 3, versículos del 14 al 15. Entonces Yahvé dijo a la serpiente. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La siguiente lectura que es de Lucas 1, del capítulo 4 al 55. Vamos a escuchar el magnífico que nos narra un poquito ese encuentro de María con su prima Santa Isabel. Luego entramos a las preguntas. La siguiente lectura que es de Lucas 1, del capítulo 4 al 55. Vamos a escuchar el magnífico que nos narra un poquito ese encuentro de María con su prima Santa Isabel. Todo mi ser a Dios celebra Y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor Todo mi ser a Dios celebra Y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Santo su nombre será Puso sus ojos en su humilde esclava Sin fijarse en su condición Y por siempre me llamarán Inaventurada, escogida por su gran amor Y por siempre me llamarán Inaventurada, escogida por su gran amor Todo mi ser a Dios celebra Y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor Todo mi ser a Dios celebra Y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Santo su nombre será Siempre darán Siempre darán de su misericordia A quienes le saben adorar Sustituye al grande y orgulloso De arriba a reyes de sus tronos Y con su brazo poderoso A los humildes levantará Y a los sencillos Los colmará de paz Todo mi ser a Dios celebra Y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor Todo mi ser a Dios celebra Y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Santo su nombre será Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Santo su nombre será Estás escuchando el programa radial Firmes en la fe Bueno siguiendo en nuestro segmento De a la luz de la palabra Después de haber leído el Génesis Y escuchado el magnífico De Lucas 1 Vamos a realizar unas preguntas Comenzamos con la primera ¿Por qué se llama pronto evangelio A este pasaje del Génesis? A este pasaje del Génesis Mirando nuestra palabra ¿Por qué se llama el Génesis? Y como bien todos sabemos El Génesis es el primer libro Y entonces ya desde la palabra Vemos que Dios al crear a Eva y a Adán Ya muestra su amor ¿Verdad? Por nosotros Y muestra su misericordia Bueno Muy buena respuesta Aquí analizando De nuestra hermana Jazmín O Jazmín Bueno Jazmín Pero todos me llaman Jazmín No sé por qué Seguimos entonces Aquí A la luz de la palabra Respondiendo a la siguiente pregunta Dios aplica su justicia Por su desobediencia Adán y a Eva ¿Merecen su castigo? ¿Aún así Abandona el Señor Dios A sus criaturas? Bueno Acogiéndonos a lo que dice La palabra en su magnífica ¿Verdad? Aquí es importante destacar Otro concepto Como es la justicia Y entonces Dando respuesta a esta pregunta Debemos de saber Que Dios No contrapone la justicia Con su misericordia Por el contrario A pesar de ser un Dios Justo Es como que Más grande Su misericordia aún Porque cuando Él descubre Que Adán Y Eva Pecaron Él los castiga Por haber cometido Ese hecho Pero Más que castigarlos Los perdona Y no solamente Que los perdona Sino que además Los remedia Porque dice la palabra Que cuando Dios Vio a Adán Y a Eva Desnudos ¿Verdad? Él Les da Pier De los animales Para que ellos puedan Vestirse Y cubrir ¿Verdad? Esa En ese momento Esa desnudez Esa desnudez Y esa vergüenza Que ellos sentían Por haberles obedecido A Dios Entonces ahí Vemos también Hermanos Como desde la palabra De Dios Vemos su inmensa Misericordia Que está Si se quiere En un momento Determinado Está por encima De su justicia Siendo un Dios Tan justo Y tan perfecto Nuestro querido Y amado Jesucristo Este Que maravilla Es de verdad Poder compartir En este momento Lo que la palabra Nos dice Y poder sentir Ese amor Y esa misericordia De Dios Si la palabra Siempre se renueva Aunque la leamos En diferentes tiempos Y en diferentes épocas Siempre la palabra Se renueva Y Dios Nos habla A través de ella En este momento En este instante A través de este De este Génesis Nos da una instrucción De obediencia Y de obediencia Y además de obediencia De que es Misericordioso Que muestra Su fuerza Su poder De Dios Y de Padre Pero también Nos redime Con su amor Y su misericordia Verdad Yasmín Exactamente Así es Entonces Entremos En la tercera Pregunta ¿No? Que experimentó Isabel Al recibir A María Ahí hay Tenemos En una pregunta Tenemos Dos preguntas Que dice Que experimentó Isabel Al recibir A María La otra es Habló De mutuo Propio Tenemos Tres Tenemos La otra es Y que nos enseña María Acerca de la misericordia De Dios En el magnífico Exacto Entonces vemos Como que experimentó Isabel Al recibir A María Una gran alegría Natibel Dice la palabra Que cuando Isabel Recibe a María El niño Que ella llevaba En su vientre Brinca de alegría ¿Verdad? Y entonces Ya vemos Como desde allí Este También Ya se siente La misericordia De Dios Porque va Y visita ¿Verdad? A través de María Visita a su Prima Isabel Llevándole esa alegría A su corazón Y habló De modos propios Pues no Ella habla Inspirada Por el Espíritu Santo Isabel Siente la presencia De ese niño Que viene a salvarnos De ese niño Que viene a traernos Esa misericordia De la que hoy Estamos hablando ¿Verdad? Desde El vientre De María Y que nos enseña María Acerca de la misericordia De Dios Bueno Que quienes confiamos En su misericordia Jamás seremos Nunca Defraudados María Se siente Realmente amada Por el Señor Y ella se entrega Al Señor Completamente Y dice Hágase en mí Según tu palabra Yo soy tu esclava Señor Ahí se muestra También ese amor Y esa misericordia ¿Verdad? Que tuvo María A decirle sí A Dios Inspirada también Por el Espíritu Santo Santo Sí De hecho Isabel dice Queda una jaculatoria Que es la que decimos En el Dios Te salve María Que dice Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el vientre De tu vientre Jesús Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Esa jaculatoria Que anunciamos Cuando pronunciamos El Ave María Viene de allí De ese momento De ese encuentro Que tiene Isabel Santa Isabel Con su prima Y de esa gran misericordia Que está derramando Nuestro Padre Dios Que escoge a María ¿Para qué? Para darnos a su Hijo ¿Verdad? Y darnos ¿Por qué? Porque nos ama O sea Ahí se derrama Esa gran misericordia De nuestro Dios Padre ¿Verdad? Cuando nos da a su Hijo A través de María Para que venga A redimir Nuestros pecados Que maravilloso Es el Señor Que misericordioso Que grande es Desde siempre Desde siempre Desde el principio Hasta hoy Hasta hoy Lo vemos en su palabra Lo vemos allí En esa palabra Que es vida Y que hoy Debemos seguirla Cada día Con más entusiasmo Con más fe Amor y esperanza Siempre en nuestro Señor Siempre en la palabra Que nos trae Esa buena nueva Que nos trae Esa misericordia De nuestro Señor Y de hecho María dice en el Magnífica Que su misericordia Será infinita Infinita La misericordia Que belleza Que belleza Para Dios Todavía me recuerdo Una vez que Realizamos el Pesebre Viviente En la Plaza Me tocó hacer a mí De María Y a la Bella De Santa Isabel Y yo me tuve que aprender El Magnífica Y me recuerdo Completito Que es eso Su misericordia Es infinita Para quienes Lo reveren Exactamente En ese Magnífica Bueno yo creo Que con esto Que hemos conversado Aquí Yasmín Y mi persona Hemos Este dado Respuesta A estas preguntas Mirando Y contemplando La Palabra De Dios Que hermosa Es la Palabra De Dios Cuando la vivimos Y la Aceptamos Como Él nos las indica Ajá Ajá Y llevando Esta Palabra A lo que es Nuestro Diario Vivir ¿Verdad? Poniéndola En nuestras propias vidas A través de nuestro testimonio Este Entonces entramos Entonces En el otro segmento Que dice Miremos Nuestra vida Exacto Vamos entonces A eso Miremos Nuestra vida Entonces Para este segmento También Tenemos Dos preguntas Pero que Estas las vamos A responder Es con la realidad Que vivimos A diario Miremos Nuestra vida Claro Natibel Porque Nada hacemos ¿Verdad? Si leemos La Palabra De Dios Y la podemos Entender Perfectamente Pero No la ponemos En práctica Si no llevamos Esa palabra De Dios A nuestra vida A nuestro testimonio A nuestro A poder dar Testimonio A través de ella Y a compartirla Con nuestros hermanos De nada serviría Porque seríamos Como los propios fariseos Que eran muy letrados Que se sabían Muy bien Los mandamientos Que se sabían Muy bien La palabra Pero que su corazón Estaba vacío Entonces Allí la importancia Y la intención Que tenemos Con este Nuestro programa Firmes en la fe De poder Compartir Esta palabra Del Señor Pero mirando Nuestras vidas A través De nuestras experiencias A través De la presencia De Dios En nuestras vidas Entonces Nati En el mundo De hoy Afectado Con grandes males Y herido Por la desesperanza ¿De qué manera Manifiesta El hombre La necesidad De la misericordia De Dios? Bueno Nati Mira El hombre Por excelencia Es un hombre Espiritual O sea El hombre Por su esencia Es espiritual O sea Siempre Siempre Vamos a necesitar De la misericordia De Dios Porque él nos crió Y nos crió Con mucho amor Entonces ¿De qué manera Manifiesta El hombre La necesidad De la misericordia De Dios? Bueno En el diario Vivir En estos momentos Que estamos pasando De pandemia ¿Verdad? Para nadie Es un secreto Que cuántas personas No han quedado Sin sus papás Sin sus mamás Sin sus hijos Sin sus hermanos O sea Se ha sentido Ese dolor Se fue colectivo Este De esa tristeza ¿No? Entonces ¿Qué te puede dar A ti el consuelo Al perder Tú a un ser tan querido? O sea Cuando tú ya Ves esta Esta enfermedad Que nos está agobiando A todos ¿Qué necesita el hombre allí? De la misericordia De Dios Porque si Si Dios Es su infinita misericordia Nunca Como ya lo dijimos Anteriormente Es infinita Nunca nos va a abandonar Entonces Esa es la necesidad Que el hombre tiene De sentirse amado Por Dios De sentir su presencia En su vida En sus momentos De angustia En su desesperación Allí está siempre Dios Allí está siempre Su misericordia Claro Y presente En ese hermano Que tenemos más cercano Sí señor En ese vecino En ese En ese Primo En ese tío En esa persona Que tenemos muy cerquita De nosotros Ahí se muestra Esa es la vía Que tiene Dios Para Mostrarle la misericordia A esa persona Necesitada De ese amor Profundo De Dios Que nos encontramos Muchas personas Este Difíciles Cerradas Pero que Dios Y el Espíritu Santo También Nos ayuda A que podamos Nosotros Este Darle una mano A esa persona Este Y así Siguiendo tus palabras Nativez Realmente La misericordia Debe comenzar Desde nuestros hogares O sea Misericordia Ser misericordioso Con el que tienes Más cerquita Con tu esposo Con tu hijo Desde adentro Hacia afuera Porque Ahorita Las familias Están siendo muy atacadas Por el demonio Entonces Nosotros No podemos permitir Que Que esa Ese desánimo Que a veces Él quiere transmitir A la familia Él lo pueda lograr No Tenemos que ser misericordiosos Porque la misericordia La humildad Desprende amor Entonces Si desde tu hogar Tú eres misericordioso Con tu hijo Tú eres misericordiosa Con tu esposo Tú eres empática Con esa necesidad Que tú ves Que estás sintiendo Que tienes más cerca Esa es una vía Para que a través de ti El Señor Pueda obrar Y pueda llevar Esa misericordia A los demás A quienes A los que tienes Más cerquita Empezando por allí Y de allí Eso se va a irradiar Para afuera Eso es lo que De lo que tú Tienes en tu hogar Eso es lo que tú Puedes llevar para afuera Recuerda que siempre Nos han dicho Que la familia Es la base de la sociedad Como es tu sociedad Eso viene desde tu familia De los principios Los valores Y bueno Entonces Esa misericordia Que Dios Puede transmitir A través de ti Con tus familiares Es lo que va Entonces a permanecer En tu hogar En el vecino En tu trabajo Y bueno Y entonces Podemos ser instrumentos De esa misericordia De Dios A través de nuestras acciones Para la gloria de Dios Siempre Todo esto Si porque siempre Experimentamos también Debilidades Y siempre hay esos malos encuentros Y esas discordias Y discusiones Pero ahí está siempre La oración La oración Es que nos da fuerza Y nos mantiene firmes En la fe Nos mantiene firmes En la fe Y nos da fortaleza Para derrumbar Todas esas malas influencias Porque siempre El demonio Siempre trata De meterse De llevar Que lo de Dios No brille siempre Sino que siempre Opacarlo Pero la oración Es el trapito Que quita Limpia Y pule Y siempre hace Que Dios Este siempre En nuestros corazones Y que nosotros Con ese Dios En nuestros corazones Con el ejemplo De la familia Seamos amorosos Y misericordiosos Con aquel que más Lo necesita Claro Sobre todo Como bien lo dice La pregunta En este mundo Hoy afectado Por grandes males Y herido Por la desesperanza Entonces Nunca podemos perder La esperanza Ni la fe Ni el amor en Dios ¿Por qué? Porque su misericordia Mi hermano Es infinita Como lo dice El magnífico Exacto Entonces Entramos a la otra pregunta Que dice ¿Cómo podemos abrir Y ayudar A los que nos rodean Para abrir Los ojos del Espíritu Y percatarnos De la misericordia Que Dios derrama En nuestras vidas? Bueno Natibel Nosotros estuvimos Conversando un poco De esto Antes de sentarnos aquí ¿Verdad? Y tú me decías Amica A través de las obras De misericordia Yo te dije Claro Natibel Exactamente Eso está allí En la Biblia El Señor nos llama A que seamos misericordiosos Que ayudemos Al que necesita Ropa Con vestido Él nos da hasta Las recetas Exactamente Al que necesita Comida Llevarle el pan A que necesita De un buen consejo ¿Verdad? De un apoyo En un momento determinado De esa manera Nosotros Con nuestro ejemplo Podemos abrir Los ojos A los demás Para que puedan Sentir Y descubrir Y descubrir Cómo Dios Los ama Cómo Dios Está allí Siempre Esperando A que seamos nosotros Lo que Lo llamemos Porque Él siempre está Él nunca se va Él nunca Ay Ajá ¿Qué pasa Yasmín? ¿Qué pasa Natibel? Es que estaba ocupado Por allá No, no, no Eso no es así Los que a veces Nos perdemos Somos nosotros Él está siempre allí Su misericordia Es grande Entonces ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer yo ahorita A través de este programa Para abrirte los ojos? Decirte mi hermano Dios te ama Dios es misericordioso Dios es poderoso Entonces Abramos los ojos Que le Pidamos al Espíritu Santo Que nos ilumine ¿Verdad? Para que siempre Podamos sentir Podamos vivir Podamos experimentar Esa misericordia Dios existe Dios está vivo Dios te ama Mi hermano Sí Por eso es que entonces Debemos de Tener ese corazón abierto Y confiar Siempre a Dios Como dice esta alabanza De las siervas de Dios Confiar siempre en Dios De las siervas de Dios De las siervas de Dios Cuando el futuro veas incierto Y el temor debilite tu confianza Recuerda que Dios está presente Que nada escapa a su mirada El universo entero está en sus manos Nada sucede sin que lo sepa Aún los dolores Él los permite Para mayor bien de los que ama Aleja el temor Aleja el temor Que andes milagros Dizó el Señor Ya venció a la muerte Resucitó Aleja el temor Eleva tu mirada Tu guardia nunca duerme Tus pasos sostendrá Cuando preocupaciones tengas Y los vientos arrecien con fuerza Eleva tu mirada al cielo Pide con fe que Dios siempre te escucha Que nada la paz te quite Porque el Señor camina contigo De su poder no dudes nunca Mantente en pie siempre ante la lucha Aleja el temor Grandes milagros Dizó el Señor Ya venció a la muerte Resucitó Aleja el temor Eleva tu mirada Tu guardia nunca duerme Tus pasos sostendrá Aleja el temor Grandes milagros Dizó el Señor Aleja el temor Aleja el temor Grandes milagros Dizó el Señor Ya venció a la muerte Resucitó Copia el amor Aleja el temor Aleja el temor Eleva tu mirada Tu guardia nunca duerme Tus pasos sostendrá Copia el amor Estás escuchando el programa radial Firmes en la fe Siguiendo acá Con la misericordia de nuestro Señor Podemos decir verdad Las palabras de San Pablo Cuando el dice Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Así se manifiesta la misericordia divina El Señor no nos abandona Nuestra suerte Siempre Siempre Podemos recurrir a Él Así es Amén Siempre Siempre No debemos de dudar En busca De que Él siempre va a estar A nuestro lado La que a veces Sientamos que estamos solos Siempre Él está A nuestro lado Juntito Muy juntito Ayudándonos Bueno y entramos A otro segmento Acontecer católico Acontecer católico Hoy vamos a dar Unas noticias Que tenemos Muy presentes En estos días Y que para esto Nos hemos ayudado Con así prensa Y ese ha sido Nuestro Apuntador de hoy Pues Entonces tenemos La primera La iglesia ya tiene Su primera Viata Novia Su novia viata Su novia viata Ajá En 1984 Guido Rosy Estaba Comprometido Para casarse Con Sandra Sabatini Pero un accidente De tránsito Acabó con la vida De la joven Que este domingo Pasado 24 de octubre Ha sido Elevada A los altares Como la primera Novia viata De la iglesia católica Sandra y Guido Se conocieron En 1979 Tiempo después Comprometidos Para casarse Y con el sueño De ir a África Para atender Los últimos De los últimos Ella murió Atropellada En un accidente De tránsito En la víspera De la beatificación Celebrada Este domingo 24 Como les decía Rosy Conversó Con el Vátil Nuevo Sobre su experiencia De vida Con Sandra Y sobre todo Lo que afectó Haberla perdido Cuando ella tenía Solo 22 años Mi vida Estuvo marcada Por Sandra Con su vida Y con su muerte Después de un periodo Que no excepto De dificultades Pero seguramente Bello y profundo Me vi claramente Con dos casas En el camino De su familia Y la mía Mientras el resto Seguía en pie Relató Guido Que ahora es Un diácono Casado Y tiene dos hijos Me ayudaron Muchísimo Y aún Sigue viva La relación Y el afecto De su familia Me sostuvieron También los sacerdotes Y los hermanos De la comunidad Juan 23 A la que ambos Pertenecían En su opinión La beatificación De Sandra Permite contemplar La gran misericordia Del Señor Que nunca Nos deja solos Incluso Cuando creemos Que estamos Caminando solos Mientras Él No nos lleva Del brazo Como vimos Como vimos escrito En la puerta De una iglesia De Gubio Que visité Con Sandra Eso dijo Guido Asimismo El Papa Afirma Que el contacto También es Un instrumento Perdón Que el canto También es Un instrumento Ecuménico Cantar Une Cantar Une Así Lo aseguró Este lunes 25 de octubre El Papa Francisco En el mensaje Que envió A los participantes En una peregrinación Ecuménica En Roma Y que los saludaron Con un canto Comunitario En el coro Nadie está solo Es importante Escuchar a los demás Yo desearía Esta voluntad De escucha Para la iglesia La estamos Aprendiendo De nuevo En el proceso Sinodal Aseguró El pontífice Queridos amigos Escuchar también La melodía De Dios En vuestras vidas La que el Señor Ha compuesto Dentro de vuestra vida Abrir no solo Vuestros oídos Sino también Vuestros corazones Quien canta Con el corazón Abierto Quizás Sin darse cuenta Ya tocó El misterio De Dios Este misterio Es el amor El amor Que en Jesucristo Encuentra Su sonido espléndido Pleno Y singular Dijo el Santo Padre El Papa Invitó también A prestar Siempre escucha A la melodía De Dios En nuestra vida Así De muchas voces Se forma un canto Así también Se forma El ecumenismo En Alemania Y en muchas Otras partes Del mundo También celebramos En estos días El Día Mundial De la Suegra Las veces En que el Papa Francisco Habló de ellas Lo vamos a comentar Aquí Este 26 de octubre Se celebra El Día Mundial De la Suegra Una miembro Importante De las familias A quien el Papa Francisco Recordó En algunas ocasiones La primera vez Fue el 28 de octubre De 2014 En la audiencia Que concedió En el Vaticano Al movimiento Eschotat Que cumplía 100 años Ese día Explicó Que no tenemos Derecho Y si lo hacemos Estamos equivocados A tener psicología De huérfanos O sea El cristiano No tiene derecho A ser huérfano Tiene madre Tenemos madre El Papa Recordó A un anciano Predicador Con mucha chispa Que hablando Con estos De psicología De huérfanos Terminó Su sermón Diciendo Bueno Y el que no quiera María Como madre La va a tener Como suegra Claro Porque al tener Un hijo Que la madre Sea María Otra ocasión Fue en noviembre De 2016 Durante la misa Que presidió En la Casa Santa Para reflexionar Sobre la importancia De la tolerancia Y la caridad fraterna En las familias Debo ser Trabajador En la caridad La caridad fraterna No solo Dar una limosna No También tolerar A la gente Que me molesta Tolerar En la casa A los niños Cuando hacen Demasiado ruido O al marido O a la mujer Cuando están En dificultades O a la suegra Asimismo En agosto De 2018 En el marco De la fiesta De la familia De encuentro mundial De las familias Realizado en Irlanda El Santo Padre Reflexionó Sobre la belleza Del matrimonio cristiano Y la vida familiar Padres Y madres Abuelos Padres Madres Abuelos Y abuelas Hijos Y nietos Todos Llamados A encontrar La plenitud Del amor De la familia La gracia De Dios Nos ayuda Todos los días A vivir Con un solo Corazón Y una sola Alma También Las suegras Y las nueras Nadie dice Que sea fácil Ustedes lo saben Mejor que yo Dijo el Papa Francisco En esa ocasión Es como Preparar un té Es fácil Hervir el agua Pero una buena Taza de té Requiere tiempo Y paciencia Hay que dejarlo Reposar Agregó El Papa Explicó Que el Sagrado Corazón De Jesús Derrama Sobre nosotros La gracia Que necesitamos Para sanar Nuestras enfermedades Y abrir Nuestra mente Y corazón Para escucharnos Entendernos Y perdonarnos Mutuamente No es claro Cuando se inició La celebración Del Día de la Suegra En Argentina Se comenzó El 26 de octubre Del 2018 En Estados Unidos Surgió la idea De celebrar Este día En 1935 Por iniciativa Del periodista Eugenio Hopwe Bueno La traducción Me la disculpan En la década De 1970 La sociedad Estadounidense De Floritas Decidió Que se celebraría El último Domingo De octubre Así que Vaya Nuestras Felicitaciones Y nuestro Mensaje De amor Y de misericordia Para todas Esas suegras Que han sido Buenas suegras Y las que no han sido Tan buenas suegras Bueno Que la misericordia Del Señor Llegue a sus corazones Yo le doy Yo le doy Gracias a Dios Por mi suegra Que ella falleció Aurelena Carrullo Aurelena Montiel De Carrullo ¿Verdad? Quien fue una gran Suegra La que amé Muchísimo Y que hoy Espero y esté En la gloria De Dios Bueno Natibel Tu suegra ¿Cómo fue tu suegra Natibel? Tu suegra Fue mi santa madre ¿No? Sí Bueno Yo no tengo que quejarme Tampoco Nadita de mi suegra La señora Olivia De González Muy buena Suegra Muy buena Yo también La conocí a la señora Olivia Muy buena suegra También Una mujer Con un corazón Muy noble También Sí Tengo que quejarme Bueno Y siguiendo con las noticias Ahora del acontecer Marense Bueno Pero yo quisiera Antes de Continuar ¿Verdad? También hoy felicitar A mi amigo Rubín González Esposo de Natibel Carrullo Quien se encuentra Cumpliendo hoy años Un feliz cumpleaños Para Rubín Y que Dios Y la Virgencita Te cubran siempre Te quiero mucho Y que la misericordia De Dios Te proteja siempre Rubín Amén Amén Me lo sé Yo me acuerdo Con el acontecer ¿No? El acontecer Hoy 29 de octubre Están bajando La imagen De la Chiquinquirá Que venera En el sector El Uberal Después de Rosario Y la Eucaristía Bajarán De su Camerín A la Patrona La Chinita Amenizados Por los conjuntos Gaiteros De Boción Gaitera Gaiteros De San Rafael Grupo Marencidad Y Grupo Gaitero Maragrande Y mañana 30 de octubre Se realizará La bajada De María De Chiquinquirá En la Basílica En Maracaibo Posteriormente El domingo 1 de noviembre Comenzará Su paseo La Custre Iniciando Con este nuevo Pueblo de Mara Y la Guajira Venezolana Se tiene previsto Que llegue Al terminal La Custre De El Moján A eso de las 2 pm Vayamos todos A recibirla Con alegría A nuestra Madre del Cielo En la devoción De Chiquinquirá Y para esto Vamos a escuchar Una hermosa Gaita Cuando bajan A la Virgen Cuando bajan A la Virgen El cielo Viene con ella Terminaron los pasquines Apagaron los faroles Y la negrita indalesia Va vendiendo Sus turrones Terminaron los pasquines Apagaron los faroles Y la negrita indalesia Va vendiendo Sus turrones Cuando bajan A la Virgen El cielo Viene con ella Y Maracaibo Se llena de música Alegría Y toda la tierra mía Del saladillo De siempre A toda su lleno Enciende El fría Esta que es Armonía Cuando bajan A la Virgen El cielo Viene con ella Y Maracaibo Se llena de música Alegría Y toda la tierra mía Del saladillo De siempre A toda su lleno Enciende Mira Y la tres Armonía Ya el rosario Terminó La que está en el alto sano Tocan una danza hermano Besaste el tiempo de Hugo Ya el rosario Terminó La que está en el alto sano Tocan una danza hermano Besaste el tiempo de Hugo Cuando bajan Y Maracaibo Se llena de música Alegría Y toda la tierra mía Del saladillo De siempre A toda su lleno Enciende Mi gaita Que es Armonía Cuando bajan A la Virgen El cielo Viene con ella Y Maracaibo Se llena de música Alegría Y toda la tierra mía Del saladillo De siempre A toda su lleno Enciende Mi gaita Que es Armonía Ya van a prender los juegos La placita está repleta Trenos en las quince letras Y también cucaracheros Ya van a prender los juegos La placita está repleta Trenos en las quince letras Y también cucaracheros Y también cucaracheros Cuando bajan A la Virgen El cielo Viene con ella Y Maracaibo Se llena de música Alegría Y toda la tierra mía Del saladillo De siempre A toda su lleno Enciende Mi gaita Que es Armonía Cuando bajan A la Virgen El cielo Viene con ella Y Maracaibo Se llena de música Alegría Y toda la tierra mía Del saladillo De siempre A toda su lleno Enciende Mi gaita Que es Armonía Y no sé Por qué razón Hoy Rubén El campanero Quien siempre Aprende los juegos Está ausente En el fiesto Y no sé Por qué razón Hoy Rubén El campanero Quien siempre Aprende los juegos Se está ausente En el fiesto Cuando bajan A la Virgen El cielo Viene con ella Y Maracaibo Se llena de música Alegría Y toda la tierra mía Del saladillo De siempre A todo su lleno Enciende Mi gaita Que es Armonía Cuando bajan A la Virgen El cielo Viene con ella Y Maracaibo Se llena de música Alegría Y toda la tierra mía Del saladillo De siempre A todo su lleno Enciende Mi gaita Que es Armonía Te queremos Mucha chenita Contáctanos Su teléfono Su lacto Luis Río En la producción General Licenciado Santo Nos vamos entonces Con una bella alabanza Hay gente buena en esta tierra De mirada cristalina Y contagiante sonrisa Hay gente buena en esta tierra Que se alegra por lo bello De lo que hay en lo pequeño Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Que ama intensamente Aunque tenga sufrimiento Siempre ha votado No hay cizaña Pues hasta siempre lo mejor Que hay en el otro A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida Hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos De esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Y así crezca la esperanza Y así crezca la esperanza Hay gente buena en esta tierra Que trabaja honestamente Cada día con esfuerzo Hay gente buena en esta tierra Hay gente buena en esta tierra Como lo abierta Lo que tiene Da para ayudar al resto Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Héroes valientes y aguerridos Ellos son de carne y hueso No temen a dejar su vida Con tal de defender al débil e indefenso A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos De esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Y así crezca la esperanza Ah, 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 ah Y así crezca la esperanza Ah, ah, ah Soy estudiante y empleado Soy campesinos y empresarios Fieles consagrados Abuelos, padres, abnegados Son santos de lo cotidiano A esa gente más que buena Yo le quiero dar las gracias Con su vida hoy sostiene en este mundo Yo quiero ser uno de ellos De esa gente más que buena Para construir un mundo justo y bueno Y así crezca la esperanza Y así crezca la esperanza Y así crezca la esperanza La voz de la misericordia 94.9 FM Presentó El espacio radial Firmes en la fe Te esperamos en un próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!